¿Qué tal, Maroto? ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, la verdad. Con ganas. Sí, ¿no? El empate del Getafe lo ha visanalizado, etc. Al final, según se puso ahí con ese gol en contra y recuperándolo rápidamente, yo creo que al final satisfechos, ¿no? Sí, bueno, al final un empate es ganar puntos. Al final, cuando nos empataron, pues te ves un poco ahogado y el meter el gol del empate, pues te da un toque de autoestima bastante alto porque ves un partido que se podía haber perdido como una victoria. Después un poco de recuperar efectivos la plantilla, ¿te ves en la convocatoria viajando a Canarias? Sí, bueno, al final en cualquier partido veo la convocatoria, me veo con ganas, me veo bien, así que yo espero estar. ¿Y ganando minutos? Pues sí, poco a poco es ir entrando, participar cuanto más posible y al final intentar ganar confianza en los minutos. Nos ha dicho Ransés que va a ser un partido complicado porque cambió de entrenador el mensajero, a partir de ahí ha ido encrechendo, etc. Tanto en la tabla, ganando esos tres partidos, es el equipo con más partidos empatados, creo que diez. ¿Os han contado ya cosas que debéis de valorar de cara al partido el domingo? Pues bueno, de momento no hemos analizado mucho el equipo, pero bueno, por lo que nos han contado, como tú decías, pues está en una dinámica muy muy buena, al final lleva seis partidos sin perder y eso al final a los jugadores les da mucha confianza y aunque se ponga mal el partido para ellos lo van a seguir luchando porque está en una dinámica muy buena y al final eso nos hace el partido mucho más complicado. Bueno, llevamos ya media temporada, has tenido que tomar un rol diferente al que tiene un jugador de cantera, que es de la de sustituir o incluso apoyar al delantero centro de la gimnástica segoviana en algunos partidos. ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo valoras estos meses que llevas? ¿Cuál es tu reto de aquí a que termine la temporada? ¿Y si te está costando mucho, en muchos partidos, jugar fuera de tu demarcación, que más o menos has venido jugando desde que has venido? Bueno, pues al final el cambio de posición es algo que al final también me ha venido bien porque estar al lado de Segovia, un delantero con todo lo que ha ganado, pues hace que yo aprenda muchísimas cosas sobre él, la adaptación con él es mucho más fácil porque puedo ver cosas que antes no veía y me ha ayudado a aprender cosas en mi juego. De aquí a que termine la temporada, bueno, yo espero poder seguir teniendo minutos, intentar que los minutos que tenga sean de calidad y así tener más confianza y poder llegar a ser titular. Y bueno, al final el cambio de posición al principio sí que ha sido un poco más complicado porque hay muchas cosas que no es lo mismo, pero bueno, poco a poco me he ido adaptando y yo creo que estoy ahora mismo en un buen nivel. Vais al campo más extraño de toda España, no sé si lo sabías o no. Es el techo de un centro comercial y va a ser muy diferente a la Albuera. ¿Cómo os preparáis o cómo os preparan precisamente para estos cambios tan drásticos, de jugar en hierba artificial, de combinar los entrenamientos en el Minguela, abajo en las pistas, en la Albuera? Es un poco al final del lío, ¿no? Sí, bueno, al final... No solo hablo del terreno de juego, sino también un poco de las dimensiones. Sí, bueno, al final estamos acostumbrados a jugar en diferentes terrenos de juego, ya que estamos entrando en las pistas, en la Albuera, en la Segovia, como has dicho. Son diferentes terrenos de juego, diferentes campos. Al final, pues, de ir cambiando de uno a otro, pues, más o menos nos vamos acostumbrando a ir cambiando de terreno de juego de artificial a natural, de más estrecho a más ancho. Al final, pues, cuando lleguemos allí y lo veamos, pues, diremos, vale, estamos en un campo muy extraño o estamos en un campo normal. Él es uno de los canteranos que ha llegado al primer equipo, disputando minutos, incluso siendo importante, en los últimos minutos de los partidos, donde hay que salir y dar el 100% para que no se vaya el resultado o conseguir el resultado que se pretende. Otros años han subido Arevalo, Ivo, Hugo Marcos. Sois el espejo de la cantera. ¿Qué mensaje puedes decir o puedes transmitir a esos chavales que ahora mismo desde los equipos infantiles cadetes y juveniles suben a veros cada domingo para que vean que sí que se puede llegar a jugar en el primer equipo? Bueno, que lo intente, porque yo creo que son, como te has dicho, somos un reflejo de que si te esfuerzas y tienes las capacidades, si eres capaz de intentar seguir tu sueño, se puede hacer, que es posible. Y yo, pues, lo animaría a que todo el mundo, pues, cuando juegue en su equipo, que esté muy motivado para dar lo máximo a su equipo y que así, pues, poco a poco, el esfuerzo vaya cobrando sus frutos. Al hilo un poco de la pregunta también de Chas, el entrenamiento más profesional por la mañana, al final también nos deja tiempo de todas las tardes para hacer un poco vuestra vida personal, ¿no? ¿Cómo valoras precisamente eso? Que estés en un equipo como la Segovia, la que tradicionalmente al final entrenaba por las tardes, etc., y que ahora lo haga por la mañana, ¿cómo te organizas? Pues, bueno, yo creo que yo soy el caso más complicado, ya que, aunque entrenamos por la mañana, yo sigo estudiando, entonces, estudio por la tarde, y realmente, pues, tiempo libre como tal para mí no tengo, pero la verdad que entrenar por las mañanas es muchísimo mejor que por las tardes, en mi opinión, te da mucho más tiempo, y, bueno, aunque por las tardes luego tenga que ir a clase, pues, al final, cuando termine de clase, hasta que me vaya a la cama, pues, sí que tengo algo de ocio, tiempo libre. Bueno, estás 24-7 como nosotros, recuerda. Bueno, mensaje, porque hemos visto, tú ya debutaste en su momento, con la ilusión que eso lleva consigo, debutar el otro día en Viñanava de la Serena con Jaó, y el otro día aquí y ahí, que era en ese final tan frenético del partido, ¿no? ¿Qué supone para un segoviado el debutar con el primer equipo de la ciudad? Pues, es una alegría inmensa y, sobre todo, como le dije antes a Achaz, que es el orgullo, el decir, lo he conseguido por fin, todo el trabajo que he hecho durante todos estos años, pues, al final, ha cobrado su fruto, he conseguido debutar, y eso me dio, pues, muchas más ganas para seguir luchando y seguir trabajando. Muy bien. ¿Has visto cómo lo ha pasado?